Y vamos a profundizar con el maestro y periodista Francisco Cruz Jiménez. Bienvenido maestro, muy buenas tardes, lo saluda Gloria Ginsberg. Gloria, gracias, muy buenas tardes y sí, mira, gracias por la invitación. Al contrario, pues un placer tenerlo aquí con nosotros. Preguntar cuánto pesará en el ánimo de las elecciones este debate que se realizará el día de hoy en Punto de las 8. Mira Gloria, la realidad es que el debate es la parte sexy del proceso electoral. Sí que puede haber, hoy van a tratar cuatro temas al combate a la corrupción. El PRI ha gobernado este estado, el PRI en el marco o enmarcado en el Grupo Atlacomulco. Lo que se llama Grupo Atlacomulco a partir del 15 de marzo de 1942 y no tiene otra fórmula más que la corrupción. Y la violencia en los procesos electorales, el fraude electoral. Sí que puede decir Alejandra del Moral de eso. La violencia de género es uno de los estados en los que más se violentan las mujeres. Tenemos ciudades como Toluca, como Naucalpan, en donde los feminicidios son altísimos. Entonces, pero mira, bueno, esos son datos conocidos. Es la parte bonita, la parte nice, porque se van a conocer. El objetivo es que las conozcan los mexiquenses. La verdad es que mira, yo creo que la elección se vive de hace por lo menos seis semanas afuera. Afuera está viviéndose ya, ha habido violencia, ha habido compra de voluntades. Hoy empezó a circular esta mañana, me entregaron muy temprano o me filtraron las hojas que van a usar, por ejemplo, el PRI a medio debate para advertir que pierdo o gane, Alejandra del Moral va a salir ganadora. En el lado de Morena, mira, bueno, también tiene lo suyo. Hay división en el equipo, hay problemas internos. Así que la elección se vive ya, ya desde hace por lo menos seis semanas. Y hoy es el lado bonito, el lado que va a ver todo mundo, que no tiene gran alcance, porque mira, se va a transmitir a través del sistema de radio y televisión mexiquense, que es muy limitado, pero lo importante es que va a haber gente de prensa prácticamente de todo el país. Así que ese lado bonito. Lo real va a empezar después o en el debate, mira, por fuera. Por ejemplo, el PRI tiene un equipo de 500 activistas digitales. Tiene 100 personas que van a distribuir la información directamente a cada uno de los 125 comités municipales. Por el lado de Morena, pues tienen lo mismo. La guerra va a ser afuera, adentro es lo que vamos a ver, es lo bonito, las respuestas. ¿Puede haber alguna trampa en las preguntas? Sí, puede haber trampa en las respuestas, puede caer alguien en un garlito también. Pero el juego va a ser afuera, en lo que se va a distribuir hacia las redes sociales, hasta hacia los sistemas digitales y hacia los comités municipales de cada uno de estos partidos, y hacia los 6.500 comités seccionales que tiene el Instituto Electoral del Estado de México. Precisamente como usted lo menciona, el día de hoy es esta cara bonita, esta parte en la cual los ciudadanos que todavía no conocen a las dos candidatas se van a poder dar una idea de quiénes están contendiendo. Sin embargo, como bien lo menciona, digamos que el trabajo fuerte vendrá después de este primer encuentro. ¿Conocemos bien, por supuesto, la estructura que tiene el PRI, sobre todo en el Estado de México? ¿Considera que el día de hoy alguna de las dos candidatas se encuentre en desventaja ante este debate o están en igualdad de condiciones? No, mira, yo creo que Alejandra del Morales está en mucha desventaja, no lo digo yo. Las encuestas más reconocidas, aceptadas por los dos equipos, por lo menos 12 de ellas, le dan una ventaja de entre 15 y 20 puntos porcentuales. Y eso causa, es un poco, desesperación. Además, Alejandra del Morales es una candidata que no ha aprendido, de tal forma que, por ejemplo, en las últimas horas hemos tenido filtración de videos en los que ella llama de viva voz a violentar el proceso electoral. Sí, no somos, no son hermanitas de la caridad. Dices, no vamos a buscar un certificado de buena conducta, sino de mayoría. Entonces, sí, sí, está en desventaja porque es una candidata que no prende. Mira, tiene muchas ayudas. Su suegro está operando, Mariano González Arur, que es uno de los mapaches o grandes mapaches del PRI. En Tlaxcala está operando en la zona del Valle de México, Chalpo, Texcoco, zonas muy populosas. Pero ella no prende todavía. Pero vamos a esperar el debate. Y te digo, yo de entrada digo, no he aprendido tanto que hay mítines vacíos. Ayer, anteayer estuvo en un pueblo que se llama San Mateo Atenco, que conozco muy bien. Tenía menos de la mitad de personas de las sillas que llevaron en su tierra, en Cauticlán, Iscali. La maestra Delfina Gómez fue recibida como si fuera una heroína. Entonces, creo que sí está en desventaja. Ella lo sabe, arranca, lo ha dicho. Las elecciones no se ganan con encuestas, sino con votos. Pero sí, de momento, por lo menos en las dos semanas formales que llevan de campaña, está un poco y se le ve. Aquí en San Mateo se le vio desesperada. Bueno, con referencia a estas alianzas que han hecho ambas candidatas, precisamente al ser ya las únicas dos opciones en el Estado de México, ¿considera que los partidos a los cuales representan, digamos, que puedan ser identificados con su personalidad? Es decir, se escucha en la radio algunos promocionales, por ejemplo, de Alejandra del Moral, en el cual dice, mi corazón es de izquierda, siendo que claramente es un candidato que viene del PRI. Entonces, ¿representan las dos candidatas a los partidos a los cuales están encabezando? Mira, sí lo representan. En el caso de Morena, la maestra Delfina es la mujer más conocida. Eso hay, hay encuestas, hay todo. Pero mira, recuerda, no es la primera vez que se enfrentan ellas. No es la primera vez. En 2018, las dos fueron candidatas al Senado de la República. Aún es Caño, ¿sí? Ganó la maestra Delfina. En 2017, Alejandra del Moral Vela era la dirigente estatal del PRI y ella se encargó de operar todo lo que fue el fraude electoral que finalmente ganó Alfredo del Mazo, del Mazo Maza. Hoy es la tercera vez que se enfrentan. Sí, son conocidas las dos. Representan a un grupo. Mira, los problemas que yo veo más son, en el caso de Alejandra del Moral Vela, el PAN no la está apoyando como debía apoyarla. Lo que está haciendo es meter grupos de choque, grupos de golpe, va a estar bien documentado. El PRD, pues, es una fracción minúscula. Y por el lado de Morena, mira, están cometiendo, yo digo, el mismo error que cometieron hace seis años. En algunos casos, ya se sienten que ganaron la gubernatura, pero todavía les faltan 44 días. Entonces, creo que sí se identifican las dos. A las dos las identifican. Pero los problemas que tiene Alejandra del Moral Vela, bueno, pues el PAN, ojalá bien, las divisiones internas que hubo para que llegara a la candidatura, se notan ahora. El grupo, por ejemplo, de la diputada federal, Annalia Herrera Ansaldo, no está haciendo campaña. Sí la están dejando sola. Y te digo, por el otro lado, Morena, también, también. Ya sienten, mira, yo platicaba con ellos hace seis años y ya se habían dividido prácticamente el Estado. Yo les decía, bueno, está bien, ya tienen su pastel. Ya se comieron un pastel, pero no tienen pastel. Ahora también, en algunos lados, no están haciendo campaña. O en algunos lados, el protagonismo, por estar cerca de la maestra Delfina, pues los puede hacer cometer errores en las siguientes semanas. Gloria. ¿Considera que el Estado de México sigue siendo, pues, este laboratorio electoral rumbo al 2024? Mira, yo te voy a decir una cosa. Pues yo prácticamente he vivido las elecciones desde Alfredo del Mazo González, el papá de Alfredo del Mazo Maza. Yo nunca llegué a considerar verdaderamente que el Estado de México fuera un laboratorio porque ya estaba, ya estaba marcado el nombre del ganador. Aún con fraudes, ¿eh? Porque los he documentado, en 99 ganó el PAN, pero hubo un fraude escandaloso y ganó a Arturo Montiel Rojas. En 2017 había evidencias de sobra para documentar que ganó la maestra Delfina, pero finalmente ganó Alfredo del Mazo Maza. Este, así que nunca consideré que fuera un laboratorio, pero hoy, hoy sí creo que es un laboratorio. Mira nada más. Si el PRI pierde, no el PRI, si Alejandra del Moral Vela pierde el proceso electoral de las elecciones en el 4 de junio, no solo pone al pie de la desaparición al PRI, sino desaparece el grupo atlacomunco, que es el grupo político más longevo que tenemos en este país y que opera como una mafia. Entonces, hoy sí creo que es un laboratorio y que si el PRI pierde o Morena pierde, eso va a ser un distintivo o un empuje para el que gane, para el 2024. Definitivamente. Y bueno, hace, durante la entrevista más bien, nos ha mencionado las ventajas y desventajas. Precisamente de estas candidatas podemos hablar del pasado de Alejandra del Moral, del respaldo que tiene Delfina Gómez. ¿Usted considera que el PRI va a dejar el Estado de México? No, mira, yo lo dije hace meses, no van a negociar, no está negociando. El grupo atlacomunco no negocia, está peleando con todos los llamados desesperados que hizo en las últimas horas Alejandra del Moral para violentar la elección, te muestran eso. No van a negociar. Si pierden, van a perder ellos, pero no van a entregar tan fácil el Estado. Todavía ellos, yo les decía, faltan 44 días para la elección. Y este, mira, hay visos, y ahí ya lo probaré en las siguientes semanas, de que están comprando, reteniendo las credenciales de elector. El grupo atlacomunco no quiere perder. Si pierde es porque Morena verdaderamente se preparó para ganar. No sé si va a ganar Morena, pero que tiene las condiciones, sí, pero que el PRI quiere perder. Mira, Alfredo del Mazo, el grupo atlacomunco no es el grupo atlacomunco. Está Peña, que está participando activamente en el proceso electoral, Alejandra del Moral Vela, es candidata de él. Él la formó desde 2004, que es cuando yo la empiezo a seguir. La incorporó a su equipo en 2005, y luego la nombra la representante de relaciones internacionales. Es este, Arturo Montiel, ahora está muy cerca de ella, Herubiela, Vilaguí, Villegas también, César, Camacho, Quiroz. No van a negociar. El grupo atlacomunco quiere ganar, y Morena tiene que hacer un esfuerzo extraverdaderamente si quiere ganar. Mira, yo digo, el grupo atlacomunco se va a morir hasta que deje de respirar. Mientras, está luchando por retener una gubernatura que tiene desde el 15 de marzo de 1942, con un grupo que nació en Atlacomunco, que sigue en Atlacomunco, y que ha formado una mafia que controla no solo las cuestiones políticas, sino financieras, económicas y electorales. Perfecto, maestro. Pues ya tendremos que ver el debate dentro de unas horas. Le agradezco mucho su presencia en esta, la segunda emisión de Noticias 360. No, hombre, al contrario. Muchas gracias por la invitación.